This is Oshin, junto a Itifat, New Wave Pty, la marca más grande Mi chica cool click, rojo toolistic, tus besos azucarados, sabor a coco bitch Pulita como peach entre nubes de hachís, me guillo otra noche bien mermo pensando en ti Sigo aquí en la esquina con mi gorra de bass, escuchando la tanda olgueto 316 Condo que 3 chachomos sin sentido de la ley, y un par de marrones que te adormecen la face Quizás esta pena suene en los prime time, busco el camino del perdón de hace lanta Porque mi peor error fue decirte goodbye, amores como tú ya no ah 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 Quizás esta pena suene en los prime time, busco el camino del perdón de hace lanta Porque mi peor error fue decirte goodbye, amores como tú ya no ah 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 ¿Dónde estás? Quiero verte, con mi suéter puesto, entre más lunas sin ti y con más recuerdos me acuesto Cambio las plenas por baladas de Camilo Sexto, porque nadie quita el candado que tú dejaste puesto Me dicen que el candado no es eterno, pero en el amor no aplican las leyes terrenales Así como hay para siempre sinceros, también hay eternidades que solamente son temporales Y como ya yo lloré lo suficiente, bueno que la plena llore, que esta canción llore Yo no lloro pero el corazón lo siente, entonces que la canción llore por mí Quizás esta pena suene en los prime time, busco el camino del perdón de hace lanta Porque mi peor error fue decirte goodbye, amores como tú ya no ah 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 Quizás esta pena suene en los prime time, busco el camino del perdón de hace lanta Porque mi peor error fue decirte goodbye, amores como tú ya no ah 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 Y de un te amo más, pasaste aún quizás, y de las dudas en más sale un bonito final Pero como culpar, si quisiste buscar un futuro mejor donde yo no tomo lugar Tú ahora andas en la U, yo el de la plena en YouTube, escribiendo canciones mientras cambiabas tu actitud Busco fama en amplitud, para alcanzar la actitud, para un día ver tu sonrisa en medio de la multitud Cambiaría el aroma a humo por lo sutil de tu olor, cambiaría las heridas para curarte con amor Porque cuando se pierde entonces se duplica el dolor, nadie se hace santo sin paso como pecador Quizás esta pena suene en los prime time, busco el camino del perdón de hace lanta Porque mi peor error fue decirte goodbye, amores como tú ya no ah 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 Quizás esta pena suene en los prime time, busco el camino del perdón de hace lanta Porque mi peor error fue decirte goodbye, amores como tú ya no ah 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 Y como ya yo lloré lo suficiente, bueno que la play no llore, que esta canción llore Yo no lloro pero el corazón lo siente, entonces que la canción llore por mí Pura sonrisa incómoda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.